variante. La coordinadora del Gabinete de la Salud, Raquel Peña, afirmó que la República Dominicana está preparada para cualquier situación que suela presentarse, producto de la propagación de esta cepa intransmisible. Nosotros estamos preparados desde el inicio, en el sentido de que estamos haciendo el trabajo día a día. Lo importante es seguir vigilantes para cualquier situación que se nos presenta, pues nosotros tener la respuesta adecuada. Las medidas por el momento serán las mismas. Desde hace varios días, las tomas de muestras aleatorias a viajeros se reforzaron. Se toman muestras al azar, y las muestras hasta la hora. Lo que yo vi ayer, antes de ayer, no hemos tenido casos positivos. En la acostumbrada rueda de prensa, los actores de salud revelaron que la cuarta ola de este mortal virus surgió a consecuencia de la circulación de la variante Delta, que hizo presencia y muestras desde el mes de octubre. Dice, entre el 7 y el 20 de octubre se identificaron seis muestras en la Alta Gracia positivas a Delta. El Distrito Nacional y Santo Domingo, cada uno de ellos con 11 y 14 respectivamente, Santiago 14. Para evitar complicaciones a la salud, tras la circulación de variantes de SARS-CoV-2, las autoridades insisten en la población a que acudan a vacunarse.